En el video de hoy te voy a enseñar como instalar Kodi 17.3 en la AMSQ Pro Aparte de eso te voy a entregar un montón, mantenimiento, vamos a poner, vamos a agregar el problema de velocidad y todo, mucho más a partir de este momento ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío de MediaBoxNT Y en este video como te dije te voy a enseñar, si estás teniendo problemas para instalar Kodi 17.3 en la AMSQ Pro Déjame mostrarte este video que va a ser súper fácil para instalar 17.3 de Kodi No solo eso también, vamos a ponerle mantenimiento, mantenimiento porque la caja se mantenga automáticamente y no tienes que apretar ningún botón más Aparte también vamos a agregar el problema de buffer, así pues si querrás mirar Live TV va a ser un poquito más fácil Y encima aparte de eso te voy a dar un montón de programas, esta que puedes agregarlo, eso es una instalación, llamemos la instalación supersónica a partir de ahora Les voy a demostrar para la gente que tiene problemas, especialmente la AMSQ Pro para instalarlo Pero los pasos iguales que yo les estoy mostrando sirven por cualquier tipo de caja Estamos en la página de Kodi, vamos a ir a Kodi y vamos a ir directamente a Downloads, vamos a bajar Ok, vamos a seguir y tenemos sistema Android porque lo que estamos corriendo es sistema Android, no prestamos atención Vamos a bajar la versión esta, la versión ARMS, acá dice 32 bit Ok, no vamos a apretar Google Play porque imaginemos que Google Play no me está funcionando Google Play me dice que la caja mía es incompatible, no me funciona Entonces saquemos eso de la foto, ok, entonces vamos directamente a la Nightly, está 32 bit, ok, porque está acá son 32 bit, no 64 Ok, y ahí me dice que tengo que abrir un browser, veamos a ver que pasa, no sé por qué me sale eso A ver, Always, vamos a ponerle siempre Que bárbaro, y ahora vamos a bajar la última versión Siempre los días cambian porque ellos son como siempre están actualizando Entonces vamos a bajar la última versión, que siempre es la primera, vamos a apretar, ok Y ahí dice, empezó a bajar, vemos la flecha Algunas cajas le va a demostrar que baja, otras no En esta me está demostrando que está bajando, ok Ok, ahí tenemos la versión, así de fácil Vamos a salir de esto, ok Y vamos a la última versión, estamos en la MSQ Pro De acá vamos a ir, vamos a ir a local, vamos a ir a file browser Como dijimos, no, Google Play no me están dando, ok Entonces vamos a ir a local, y en local vamos a ir a downloads Así pueden bajar cualquier cosa, incluso si quieren bajar un eran A muchos eran que son, eran que hay que instalarlos directamente Hay que bajarlos de página, entonces así lo entra Lo bajan en la misma caja de ahí Otra manera es bajarlo con USB, transferirlo Pero lo pueden hacer de esta manera que es más fácil Entonces vamos a ir de esta manera, apretamos Vamos a decir que vamos a instalarlo, ok Y ahí se está instalando Bueno, este punto lo hemos bajado ¿Podemos arrancarlo de acá? No lo voy a arrancar de acá Directamente voy a salir de acá Yo directamente con el ratón aprieto el botón Si usan ratón, es lo mejor, se lo recomiendo Usan el botón El mouse, no hace falta traducir ratón Ok, mouse, apretan el botón derecho Bueno, el día dice, desinstalé la versión vieja Y tuve que instalar todo de nuevo Claro, tienes que instalar todo de nuevo Ok, ya hemos instalado 17.3 Veamos qué pasa No recuerdo qué versión yo tenía acá, ok Entonces no hubo ningún problema Debe ser instalar Yo sé que hay mucha gente que tiene un problema Debe instalar, si ustedes consiguen esto Tiene que instalarse en la MSQ Pro Ejecutemos Y aparte de esto vamos a instalar mantenimiento Vamos a instalar un montón de cositas más Ya que estamos Los que están nuevos, si saben cómo instalar Está 17.3, miren qué fácil Yo les digo, hay mucha gente que me está mirando ahora Pero les digo, cuál es el problema Aparentemente hay mucha gente que tiene un problema Para lograr instalar Instalar la 17.3 Porque lo tratan de bajar directamente del Google Store Y está en el problema de incompatibilidad Ok, cuando tienen esto Esto pasa en el MSQ Pro Importante que esto en un mouse lo pueden sacar Apretan OK acá Ok Sí, lo que estamos hablando Está en inglés Pero veamos qué dice acá Sí, porque no sé lo que tenía yo antes Ahí estábamos viendo Esto es un tutorial Esto es un tutorial Sí, acá estamos Ed, emigration and process, please wait Sí No sé lo que yo tenía antes No me acuerdo si tenía la 16 O tenía la 17 Por si venía la 16 Ahí se hizo crash Está tratando de emigrar Vamos a ver qué pasa Ok Sin querer porque yo no arranqué No me fijé Veamos a ver Pero estaba tratando de actualizar Así como ven hubo un problema En este caso sí puede funcionar Y no puede funcionar Si estamos emigrando de una versión Yo creo que acá estaba corriendo De repente la versión 16 Ahí Esto va a tardar un rato Aparentemente quiere emigrar De la versión Creo que era la 16.1 a 17 Podemos ver Me hizo crash O se desconectó una sola vez Yo siempre recomiendo Ahí terminó Veamos No se ve en una pantalla A ver qué pasa Estamos viendo en vivo Realmente qué pasa Si vamos a 16 A la 17.3 En MSQ Pro Bárbaro Ahí fue Ok Ahí fue Yo no sé si tenía algún skin antes Veamos Veamos a ver qué es lo que teníamos antes A ver Veamos Bueno Tiene un montón de actualización Revision 3 Se veamos que están corriendo Todas las actualizaciones En este momento Ok Sí Bueno Aparentemente puse No me acuerdo Qué es lo que yo tenía original acá Ok No recuerdo lo que tenía original Pero hemos actualizado Lo hemos ido De la De la De la De 16.1 A la 17.3 Esa La mejor manera Que si quieren instalar Si no tuvieran nada Realmente no hubiera presionado Estaríamos completamente limpio Ok Así de fácil Lo hemos ido De la De la De la De 16.1 A la 17 Hemos bajado No hemos tenido ningún problema Con incompatibilidad Ni nada Pero bueno Ahora vamos a poner a esta caja Ya que hemos instalado Vamos a agarrar Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Mantenimiento Vamos a ponerle Un montón de Eran Vamos a poner si quieren Free VPN Y vamos a arreglar También la velocidad De esta caja Pero Ten en cuenta Que no solamente Para esta caja O cualquier otra caja Va a funcionar lo mismo Si siguen mis pasos Y ustedes me están viendo Ahora en YouTube Pueden seguir los pasos Mirar luego el video Y pueden hacer lo mismo Vamos a hacer Dos cositas Vamos a Primero vamos a reparar Vamos a repararle La velocidad Para cualquier caja Que ustedes tengan De repente me decía Darío Pero no es verdad De que tiene que tener Diferentes tipos de memoria Si yo estoy dando Algo básico Ok Básico Si tienen más memoria Podemos cambiar el buffer Depende Pero le estoy dando Una versión básica Que realmente funciona Yo la he puesto En mis cajas En el Fire Stick Que ya anda bastante bien No hay que volverse tan loco Vamos a arreglarle el buffer Especialmente a la gente Que le gusta mirar Live TV Va a de repente Arreglar un poquito El problema Vamos a arreglarlo En esta caja Y vamos a arreglar En la caja Que ustedes tengan En este momento Ok Una de las cosas Bueno si Ya que estamos acá Una de las cosas Primero tenemos que hacer Tenemos que estar seguros Si Announce surge Que esté prendido Vamos acá Announce surge Está prendido O no Oh ya estaba apagado Importante Entonces ahí Bueno ahora si que estamos En todos lados Y hemos activado eso Vamos a ir de vuelta Al engranaje En el engranaje Vamos a agregar Vamos a explorar archivos Vamos a agregar Una nueva fuente Vamos a apretar ahí Así que me deja ahí Vamos Vamos Dos veces Vamos a poner ninguno Y este es muy fácil Rapidito Vamos a escribir La palabra mágica Subamos Repo punto Hack My Cody Dot cam Subimos Prestan atención Eso es lo bueno Que me estén prestando atención Del otro lado Bárbaro No hay ningún problema Estamos bien hasta este punto Vamos a ponerle 660 No Estamos bien hasta este punto A este punto Ahora vamos a ir a Erams Ok Erams vamos a la cajita mágica Ok En la cajita mágica Vamos a instalar de un archivo zip Se acuerda como lo llamamos Lo llamamos hack Ok Vamos a movernos todo Hasta Se me olvidé ahora A ver Erams Wizard Android Package Ok Ahí está Los movemos hasta Program Erams En Program Erams Vamos a mover hasta Sistema Settings Y en Sistema Settings Vamos a instalar El plugin de Avanza Sistema Settings Le damos un segundito Él se va a instalar Ahí está Bárbaro Ese fue bien rápido Los vamos a la A la página principal Vamos ahí a Erams Ok Y vamos a buscarlo A donde tenemos A donde lo tenemos ahora A Programas Erams A ver Ahí está Ok Advanced Settings Ok En Advanced Settings Vamos a editar El 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 De ahí vamos a movernos Rápidamente A Network Settings Ok En Network Settings Vamos a movernos De vuelta A Network Settings Y vamos a hacer Un par de cositas Acá Vamos a poner El El Buffer Cash Ok A ver Espera Espera un segundo Porque quiero seguir Al paso A ver Buffer Factor Ok El Buffer Factor Es 4 Ok Ok El buffer En este es 1 Ok Y en este vamos a borrar Y vamos a poner el 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 número mágico Esos 4 1 9 4 3 0 300 Como yo le dije Es un número básico Podemos jugar con este número Depende de la memoria Que tenemos Vamos a decir que este número Básico anda perfecto En todos lados No lo vamos a mover muy loco Ponemos que si Listo A este punto Vamos a ir a dos puntitos de arriba Dos puntitos más de arriba Ok Y subimos Dos puntitos más de arriba Y vamos a guardarlo Porque yo Porque subí ese número Que quiero guardarlo Vamos a escribir Listo Ya está Así fácil Agarramos la M O cualquier tipo de caja Que hemos hecho Le hemos Hemos hecho que ahora Cuando resetemos la caja Hay que apagarla O apagar Kodi Resetemos la caja Kodi debe andar mucho Mejor Por lo menos Un porcentaje mejor 10, 20, 50% Mejor de lo que era antes Ok Hasta ese punto Estamos perfectos Ahora le doy una más Vamos a limpiar Vamos a mantener Esta caja La MSQ Pro Vamos a hacer que ande más rápido Vamos a mantener Cualquier otra caja No importa Entonces vamos a ir A Vamos a ir de vuelta A Selims En Selims Vamos a ir a Explorar archivos Ok Deben un minuto A ver como estamos Por el otro lado Todo acá Bueno Regresimos a la pantalla A ver a donde lo tenemos Acá Ok Entonces explorar archivos En el primer activo Vamos a agregar fuente Ok En la fuente Ahí donde dice ninguno Vamos a escribir Esto también Vamos a agregar Problemas de mantenimiento Cualquier caja Ok HTTP Ok Vamos a poner Dos líneas adelante Vamos a poner La palabra Fusión Ok Fusión Punto TV Vamos a agregar La palabra Ed Agrega la palabra A Vamos a agregar D Ed Ons Punto Ag Línea adelante Veamos si lo he escrito Perfecto Vamos a ponerle Vamos a ponerle Fusión Ok Y veamos Si no me equivoqué En nada Perfecto Entró lo más bien Vamos a regresar Una vez Nada más Ok Otra vez al Venú principal Los bajamos Hasta Erams En Erams Vamos a la cajita Mágica En la cajita Mágica Vamos a instalar De un archivo Zip Como lo llamamos Fusión Vamos a apretar Fusión Vamos a poner Aquí dice Empezando Empezando acá Y vamos a poner En Indigo Ok Posiblemente se cambie La versión Ok No hay problema Vamos a poner Indigo Vamos a esperar un ratito Que él aparezca En la parte Derecha De la parte de arriba Ok Ya debe aparecer En cualquier momento Se ha activado Como vieron ahí Se activó Ok Entonces vamos ahora En instalar De un archivo Zip Ok Fusión Ah no Ya lo hicimos Perdón Ya lo hemos hecho Ya está Se instaló No tenemos que ir En un repositorio De nada Estamos listos Programas Entonces Indigo Vamos a Indigo Ok Un segundito Ya casi estamos terminando Ok Lo hemos instalado Entonces acá tenemos Todo Miren todos los que tenemos acá Podemos ver El sistema de información Probar la velocidad Del network Podemos upload Podemos resetearlo De fábrica Podemos rejuvenecer Código Podemos mantenerlo Ok Y tenemos un montón De eras Y también configuración Entonces vamos a ir a Mantenimiento Ok Y acá podemos hacer Miren mantenimiento Podemos limpiar los paquetes Que se los recomiendo Pero lo que yo quiero Es que Que el mantenimiento Sea automático Entonces vamos a darle Que el mantenimiento Arranca automáticamente Le decimos que sí Y automáticamente Me limpió todo Pero yo digo ahora Quiero que la caja mía No quiero dar y entrar acá Y modificarlo Quiero que se haga solo Vamos a hacerlo solito ahora Vamos a ir a que se haga Una vez a la semana O cada vez que arranco Kodi Si ustedes siempre tienen La caja prendida Entonces ponen una vez por semana Si la caja Si la caja la tiene apagada Y la prenden cada tanto Podemos ponerlo Cada vez que arrancamos Cada vez que arranco Kodi quiero que se limpie Automático Ahí está Lo prendemos Le decimos que sí Listo Ya está Cada vez que ustedes Arrancan Kodi Les va a limpiar El cash side Les va a limpiar Los paquetes Y el thunder side ¿Qué son? Los paquetes son Todos los serán Que ustedes arrancan Kodi Ven arriba que dice Exodus update Live mix update Actualización de esto Esos son pequeños paquetes Imagínate Paquetes Después de un mes Van a tener 100 200 paquetitos Si tiene una caja Con mucha memoria No hay problema Tiene un 5 stick Empezamos a tener problemas Entonces ahí es lo que hemos hecho Hemos arreglado ese problema Tannels son las fotos Que serían las que dicen uñas Son las fotos que usted puede ver Cuando entran en éxodo Y van las fotitos cambiando Bueno Si la película es nueva Van a usar la misma foto Imagínese que una película Que ya no está más O que usted no la ve Esa película queda guardada Esa foto adentro Usted no mira Entonces todas esas fotos Que ustedes ven Se van guardando ¿Para qué? Para que cuando usted Entra directamente Sea mucho Ustedes vieron que La primera vez que entra Es lento Pero la segunda vez Corre más rápido Porque ya están las fotos Dentro de la caja No tiene que bajarlas Se las bajó la primera vez Entonces para eso es Y el cache sai Es cada vez que Que Cody lee Y escribe Escribe en el cache De la memoria Y después lo pasa a la memoria Y va adelantando ¿No? Al disco duro No hay un disco duro Si no hay una memoria Entonces Escribe desde la memoria El cache A la otra memoria Para usarlo Como si fuera el disco duro En una computadora O lo que fuera ¿Ok? Y listo Así fácil Le hemos puesto Le hemos arreglado La velocidad A la MSQ Pro ¿No? Entonces ahora tenemos La MSQ Pro O cualquier otra caja Le arreglamos la velocidad Ahora le pusimos mantenimiento Y si quieren Hay un montón de paquetes Más súper interesantes Que hay Most de Eran Que pueden poner Tienen Eran Sistoles Donde pueden estar Exodus Live TV Acá tengo un montón Live TV De deportes Eran Audios Programas Y un montón de cosas más Que usted puede arreglar No es skill Sino lo que son Los programas separados Pero ahora Les tiro otra Una más ¿Ok? Porque no Podemos poner Ya que estamos en un video Hacemos una más Y la próxima Que vamos a hacer Les voy a mandar Un montón de aplicaciones Estas son aplicaciones Que están en el Google Store Pero están buenas Porque la gente Esta Lo han puesto Lo han puesto Completamente En un programa De instalación Donde pueden ejecutar A cualquier lado ¿Ok? Y esta es muy fácil Lo que vamos a hacer De vuelta Siempre vamos Al engranaje A ver A ver Perdón Vamos a Primero Si no estoy confundido Ok Vamos al engranaje El engranaje Vamos a explorar Los archivos Vamos a añadir Fuente ¿Ok? Apretamos dos veces Y en este punto Donde dice ninguno Vamos a apretar La palabra mágica De esto Se lo recomiendo Que es muy bueno Inclusive Quisiera hacer review Esto Porque hay un montón De aplicaciones Que son buenas Pero realmente Fue una semanita Muy ocupada No me dio tiempo H TTP Tantos videos Para hacer Que no hay Suficiente tiempo Ok Vamos a hacer Cobra 24 En el punto Com Muy bueno La gente se pasó Cobra Ok Cobra Línea del medio Vamos a escribir La palabra Repositor 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 Línea delante Creo que lo tenemos Escrito bien Le damos ok Si no hay ningún problema Le damos ok Ahí Perfecto A este punto Vamos a la pantalla Principal De la pantalla Pantalla principal Vamos a Erans Erans ¿Qué estoy diciendo? Vamos a la Caja mágica Vamos a instalar De un archivo Zip Vamos a buscarlo ¿Cómo lo llamamos? Ok Repositor Repositor Acá mismo Le vamos a dar Le damos un segundito Que le aparezca Siempre depende La conexión del servidor No sé cuál es Lo que tiende a tardar Ok Ahí se instaló Ok Ahí está Ok Hicimos cosas Ok Vamos a instalar Del repository Oh yes Perdón Acá lo tenemos Ok Ahí Vamos a instalar Programa Ok Vamos a instalar El cover installer Vamos a instalar Se me dio olvidar Que tenía que hacer Esta parte Se va a bajar Instalar Ahora sí Tenemos instalado Ok Install Ok Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo directamente acá No sé porque no apareció en la pantalla Pero vamos a abrirlo directamente desde acá Y veamos lo bueno que tiene Miren A este punto Tenemos un montón Primero Vamos a empezar Vamos a empezar al revés Ok Vamos a empezar por emuladores Tenemos un montón de emuladores Que podemos instalar acá Ok Playstation Nest Un montón Un montón de emuladores Que podemos poner en las cajas Que podemos arrancar luego Inclusive lo bueno que tienen No solo que tienen los emuladores Tienen los ROMs también Ok A ver A ver si estaban acá Emulador O diferentes tipos de paquete Que desconozco Ok Vamos a subir No Es un montón de ejecutables Que tienen Ah Lo que la gente pide Ah no Dice que ahí vayan directamente Ahí si querés pedir algo A ver Ah Esos son los A ver A ver Los ROMs están ahí No estoy viendo yo Miren Acá tienen los ROMs para bajar Ok Miren ROM Paquetes Paquetes de ROM ROM Y acá tenemos todo Si quieren Estamos ganando Genesis Super Nintendo Ok Si quieren bajar Incluso yo lo puedo usar esto Para bajarlos Para usar en la computadora Si van a correr Mamé Ok Si corren Mamé Eso es un buen Un buen emulador Para usar en la PC Inclusive el Mamé Lo tenemos también En el En el paquete Inclusive acá tienen también Mamé para jugar En es Un montón Entonces es un buen Yo le dije Le estoy dando un buen Programita Pero también Vamos de vuelta Vamos a abrirlo de nuevo Abrirlo de nuevo Pero no solo eso Si vamos a aplicaciones Si están buscando aplicaciones Para televisión en vivo Ok Yo no las he probado Ok Pero tenemos un montón De aplicaciones Acá pueden instalar IPVanish Por supuesto que se tienen que pagar Ok Pero acá tenemos un montón Un montón de Enams Que podemos agregar Si Live TV Un montón Sports Yo no sé si esos son pagos Habría que ver Cinema y Street Movies Como vemos tenemos Pluro Tendría que hacer un review De Pluro Pluro es muy bueno Tiene un montón De canales Tienen ellos Tienen televisión en vivo 24 horas Tendría que realmente Hacer una reseña Porque esto inclusive Puedo usarse en la computadora En todos lados Entonces acá tenemos Pluro Ok Y un montón Un montón De 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 Miren Lo que les he dado Le da un montón De Ahí tenemos Acá VPN Acá tenemos El VPN Gratis Bueno Que tal Que te pareció Seguro que la caja Ahora te están dando Buenísima No Así que Así que te hago Recordar que te suscribas A MiriapaxNT Y dale a la Campanita Mágica Para que se hace El primero Recibir los videos De MiriapaxNT Te veo en la próxima Chao Que tal A ver A ver A ver A ver A ver Que tal Como están Todos Mi nombre es Darío De MiriapaxNT Y detrás de la cámara Llegaste al tiempo ¿No llegaste bien? A ver Déjame un segundo Te escucho eco Si Esperá un minuto A ver No llegaste bien No llegaste bien No llegaste bien No llegaste bien No llegaste bien